Hasta las siete de la mañana me nacido Hasta las siete de la mañana me amanezco Hasta las siete de la mañana me vacilo Hasta las siete de la mañana me amanezco Hasta las siete de la mañana me vacilo Sigo me mandando ese borracho El baile me pone muy contento Sigo me mandando ese borracho El baile me pone muy contento Hasta las siete de la mañana me vacilo Hasta las siete de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Salud por ustedes, por los años Y por lo que va a pasar esta noche ¡Cucha, cucha! ¡Cucha, cucha! Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Sigo abandono y soy borracho Baila que me pone muy contento Sigo abandono y soy borracho El baile me pone muy contento Hasta las seis de la mañana me vacilo 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 ¡Suscríbete!